Baja Y te aprendió a seguir Buscabas el peso Sin darte por vencido Más al final De cada día Las manos vacías Volvías a encontrar Por eso te empiezo Cuando en un paso te vas ¿Quién sabrá dónde? Buscando eso Que llamas en paz Y aunque sabes Que te dicen Viejo borracho Son tan buenos Que ni siquiera al diablo Los manda Los manda Música Buscabas el peso Sin darte por vencido Más al final De cada día Las manos vacías Volvías a encontrar Por eso te empiezo Cuando en un paso te vas Música ¿Quién sabe a dónde? Buscando eso Que llaman paz Y aunque sabes Y aunque sabes Que te dicen Viejo borracho Son tan buenos Que ni siquiera al diablo Los manda Los manda Música 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 ¡Gracias por ver!